Hola, os enseño aquí un poco mi último libro de dibujos de Barcelona. Veis que hay dos versiones porque hay una que es de tabadura y otra que es más de tapa blanda. Entonces os voy a enseñar un poquito por dentro y luego enseño las diferencias por fuera. Por dentro empieza con una portadilla, luego un poco de explicación de cómo hice el libro y luego ya voy poniendo imágenes de distintas zonas de Barcelona. Esto es un plano general para ubicarse un poquito de lo que es la ciudad y los monumentos. Y aquí ya empiezo con dibujos de la Sagrada Familia, que estuve dibujando también por dentro, las vidrieras que tiene y luego algunos detalles de la decoración, la ornamentación, algunos detalles técnicos. Esto es una vista desde desde el lateral. Y esto ya ahora ya es del barrio gótico, la zona de la catedral, todas las calles de alrededor de la catedral, la plaza de San Felipe Neri, la plaza del rey. Y luego ya esto es en el Paseo de Gracia, la Casa Mayor, la Casa Mayor y la Casa Morera, que son las manzanas de la discordia, digamos, que es esto también. Aquí unas cuantas farolas de Barcelona que me parecieron interesantes. La Pedrera, San Pau, el complejo modernista de San Pau, con diversos pabellones. Esto ya es el Palacio de la Música, la Plaza Real, toda la zona del Bor, y esto ya es en la Ciudadela. Esto es el Arco del Triunfo, Plaza de España, el Mercado de la Bosquería y toda la parte de las Ramblas, el interior del mercado un poco, el Raval, toda esta zona del Raval, la Santa Cruz, de las Ramblas, el Monumento de Colón, que obviamente no me subí ahí, lo hice de una foto aérea que encontré. Y esto es ya la Barceloneta, el Parque Güell, un poco más al norte, la vista típica de Barcelona desde el Parque Güell. Y ya afuera de Barcelona, la Colonia Güell, que fui a visitarla. Después de... Esta es la Sagrada Familia. Y después en el libro también tenéis un poco de explicación de cómo hice el libro, un poco mi biografía y otros libros que podéis encontrar míos en Amazon y en otras editoriales. En la parte de atrás tiene también algunas otras imágenes que son resúmenes del interior. Y esta es también la versión en tapa blanda, que es lo mismo, pero, pero veis en tapa un poco diferente. Esta es acabado brillo, esta es acabado mate y ambas tienen 88 páginas. Las tenéis disponibles en el link que encontráis debajo, en la aplicación debajo, y espero que os gusten. ¡Gracias!